Saludos, esta noche, presidente Abinader lanza advertencia a comunidad internacional, si no hacen nada para detener violencia en Haití, que no se quejen de las medidas que tome República Dominicana. En estado grave, varios menores de edad tras estallido de fuegos artificiales en Carnaval de Salcedo. Los detalles de estas y otras informaciones en solo minutos. Noticias S&N, Emisión Estelar. Este es El Informe con Alicia Ortega. El motorista va por un túnel de la capital. Para muchos los límites no existen, violando las señales de prohibición y poniendo en riesgo su vida y la de los que también transitan por las mismas vías. Debe de aplicarse rigurosamente la ley y nosotros dentro de los proyectos de prevención de accidentes de tránsito estamos proponiendo que se regulen los lugares que pueda transitar la motocicleta. No es posible que se siga olímpicamente motocicleta transitando por los túneles a altas velocidades, transitando por lo elevado cuando está prohibido transitar. El propósito general del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial 2021-2030 era reducir para finales de esta década un 50% de las muertes ocasionadas por el tránsito. Y se estructuró en seis ejes, institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información. El mismo documento admite que el propósito del Plan Estratégico Previo, o sea, 2017-2020, de reducir en un 30% las muertes por el tránsito no se pudo alcanzar, a pesar de los avances en el ámbito institucional. El cronograma de objetivos de este nuevo proyecto fue dividido a corto y mediano plazo. En el corto plazo, o sea, trabajar entre 2021 y 2024, se incluyeron la articulación de acciones interinstitucionales y seguimiento para implementar dicho plan, fortalecer y ampliar el alcance del Cuerpo de Investigación de Accidentes y de Fiscalización en Vías Nacionales, habilitar nuevos centros de retención y custodia vehicular, elaborar y o actualizar la normativa legal y requerir el desarrollo de planes locales de seguridad vial a implementar por las alcaldías, entre otros. La institución en su estructura interna cuenta con varias áreas que tienen que darle seguimiento a ese cumplimiento y ese trabajo interinstitucional para el cumplimiento de cada una de esas acciones que están establecidas en el plan, que no son únicas responsabilidades del INTRAN. Ya el establecimiento de los centros de retención corresponde a otra institución, entonces desde la dirección de seguridad vial se coordinan esas reuniones interinstitucionales para que se pueda dar cumplimiento a eso. Como ustedes saben, se está creando un nuevo centro de retención vehicular que está a cargo de la DGZ. Todos los reglamentos, luego que están aprobados, vienen la normativa técnica para su aplicación. Parte de estas reglamentaciones están ahora mismo en proceso de aplicación de sus normativas técnicas, son socializados, están publicados en el portal de la institución y es importante destacar los reglamentos que se están elaborando con el Ministerio de Educación. A nivel de instrucción de la ley, en sentido general, y de fiscalizar a todos los sectores en la vía pública. Y hoy en día, la labor básica del DGZ anterior a MED es fiscalizar y velar, porque todo funciona de una manera correcta en la vía pública. La experta en seguridad vial asegura que deben establecerse medidas lo antes posible. Que el tránsito fluya, que si un motociclista está cometiendo una infracción, que no es simplemente que no lleve el casco, hay que fiscalizarlo, porque también el motociclista lamentablemente tiene la cultura de pensar que no debe de cumplir con las reglas y las normas establecidas para los vehículos de motor. Y la motocicleta es un vehículo de motor, solo que de dos ruedas, pero es un vehículo de motor. Y debe de cumplir con las reglas y las normas. Los que también desafían el peligro, como corredores extremos, casi siempre resultan en tragedia. Nosotros los fines de semana recibimos varios pacientes que están montando motocicletas, haciendo competencia, lo cual nosotros siempre hemos venido llamando la atención, de que se debe de ser riguroso, de prohibir esta carrera de forma irregular en las diferentes avenidas, que lo que nos están causando son muertes. Pero muertes de nuestros jóvenes, muertes de muchachos de 15, 16, 19 años, que están realmente en una edad, iniciando una edad meramente productiva, y pierden la vida por realmente no obedecer las señales de tránsito, por no obedecer la ley. Cuestiona qué debe pasar para que las instituciones tomen en cuenta esta problemática que tiene a los hospitales de trauma hasta el límite. En este momento la respuesta debe de ser hacer una red nacional de trauma con 7, 8 hospitales entrelazados que le puedan dar una asistencia oportuna a nuestros accidentados y valorar lo que es la hora dorada. La hora dorada equivale a las primeras dos horas después de ocurrido un accidente de tránsito, donde el paciente debe recibir las atenciones óptimas para preservar la vida. Después de esas primeras dos horas, aumenta en más de un 30% de que ese paciente accidentado pueda perder la vida. Y aún más también decirte, nosotros tenemos que valorar y seguir educando a nuestros profesionales para que también puedan bien atender a nuestros pacientes en el momento de que ocurran estos accidentes. Que se cumpla la ley. La ley está escrita, lo que hay que ejercerla y que se cumplan. Pero personalmente, yo dije que en otras entrevistas que el segundo teórico, el segundo bachillerato, que es un nivel intermedio de bachillerato, tiene que haber una materia, una materia que es educación vial. La ley 241 tiene que aplicarse y tiene que aprendérsela. Para el director del Darío Contreras, la solución debe empezar por la educación y concientización de nuestros menores. No es posible que tú te sepas las leyes de tránsito que son inherentes hasta para el peatón el día que vas a sacar una licencia. Porque si nunca sacas una licencia, tú nunca vas a ver la ley de tránsito. Así es el sistema. No hay educación vial. Entonces, mucha gente cree que está haciéndolo bien y es por desconocimiento. El tema, dicen, es más grave de lo que muchos piensan. Los accidentes de tránsito están produciendo más muertes que los infartos. Produjo más muertes que el COVID. Lo demostramos nosotros estadísticamente como sociedad de ortopedia en el momento de mi vida. Tantos se murieron de COVID, tantos se murieron de accidentes de tránsito. Entonces, la inversión hay que hacerla ahora mismo en lo que tiene que ver todo lo que compone preservar la vida. Claro está la educación, pero preservar la vida de que no ocurran los accidentes de tránsito y de que ocurra pueda realmente garantizarse. Como ya ha expuesto nuestro director ejecutivo, Randolfo Rijo, él ha establecido el uso de la tecnología para apoyar a la DGZ en lo que es el cumplimiento de las medidas que establece la ley para la circulación. Por eso se está monitoreando todas las intersecciones. El plan establece poder establecer controles con los datos del conductor. Porque acuérdate, cuando tú llamas a una plataforma, se tiene registrado quién es el conductor, el dato de esa unidad. Y con eso la institución va a estar dando seguimiento para poder controlar el comportamiento y que se puedan sancionar. Y usar las cámaras también. El control para algunos empieza en la casa. Usted, dama, caballero, padre de familia, madre de familia, no le da una motocicleta a un hijo suyo con 12 años, con 13 años, con 8 años. No se lo permita a cualquiera. A los hijos no se le dan todo el gusto. Él violar la ley causó un homicidio involuntario. O sea, al final del día él pierde varias horas al día, dos veces al mes. Y nosotros perdimos una vida. Los profesionales señalan que es importante que la educación inicie desde las escuelas y colegios, educando y concientizando sobre la seguridad y el buen manejo vial. Los médicos exhortan a que continúe la iniciativa de una red de trauma a nivel nacional para mitigar el abarrotamiento en estos hospitales. Y los ciudadanos piden a las autoridades tomen cartas en el asunto, en lo que muchos catalogan como la peor epidemia. Así nos despedimos en esta noche. A continuación, la emisión estelar. Gracias. 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 Gracias.